La educación es uno de los componentes clave para que las niñas, niños y adolescentes inicien y refuercen el conocimiento de su entorno y así se conviertan en promotores de valores en su vida personal, familiar y comunitaria. El curso virtual Educación Integral de la Sexualidad y Prevención de la Violencia de Género es un esfuerzo de la iniciativa Spotlight que surge del asocio entre las Naciones Unidas y la Unión Europea, implementado en El Salvador por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y Plan Internacional e impartido por la Universidad Centroamericana UCA con el apoyo de expertos internacionales sobre EIS. Para Plan Internacional es muy relevante poder contar con un espacio de formación profesional que propicie que formadores y formadores en educación integral a la sexualidad y de prevención de violencia de género tengan conocimientos, tengan las herramientas necesarias para poder impulsar y posicionar esta temática. Realmente la formación que Plan Internacional está promoviendo tiene la intención de que personas, que instituciones, que la sociedad civil realmente se pueda educar, se pueda especializar en estas temáticas y de esta forma poder replicar estos conocimientos. La educación integral a la sexualidad, y esto ha sido demostrado científicamente, lejos de promover el inicio sexual de manera temprana, más bien pospone la decisión de jóvenes de iniciar una vida sexual, porque les brinda información que les empodera a tomar una decisión hasta hacer ejercicio de esa, digamos, manifestación, de esa práctica de iniciar una vida sexual como todas y todos lo hacemos en algún momento de nuestra vida, pero de manera autónoma, empoderada, sin estar sujeto a una situación de coerción. La educación en sí misma es transformación. Los contenidos entonces que están en este curso están basados en evidencia. Tienen que ver con aspectos de género, tienen que ver no solamente con aspectos dirigidos, como podríamos decir, la sexualidad configurada con aspectos fisiológicos, anatómicos, biológicos. Bueno, ese aspecto es importante, tiene que ver con aspectos corporales, pero no se limita a esto. La sexualidad es una dimensión humana muy compleja que converge en muchos aspectos. Y estos contenidos entonces han sido identificados a partir de estos estudios que permiten identificar las áreas que es necesario desarrollar, enriquecer, para que exista una transformación. Así como no fuimos alfabetizando, de esa misma manera nos tenemos que alfabetizar en cuanto a la educación sexual integral. Es necesario, o sea, no se va a hacer de una vez, pero sí tenemos que irlo multiplicando. Los maestros tienen que ser un punto de capacitación bien grande, porque a partir de ellos vamos a empezar a transformar. Generalmente el padre de familia tiene una educación, pero tiene una educación en su mayoría tradicional, una educación en la que incluso la familia ejerce violencia para los niños y niñas. Muchas veces se produce violencia en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras casas y no lo percibimos como violencia. El prepararnos, el informarnos, el capacitarnos, nos permite generar un alto y poder cambiar estas circunstancias y también poder transformar la realidad con la que muchas y muchos vivimos. No bastan los cursos, no basta el compromiso académico, teórico, sino que es lograr ver esos cambios y esas transformaciones, primero en cada persona, para deconstruir una sociedad patriarcal de esos roles que nos han proyectado y que eso se vea reflejado en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra institución laboral. Y solamente si pasa por esos procesos podemos también seguir a lo más grande y macro que es lo estructural. En el ámbito laboral, en mi caso, está relacionado a las políticas públicas, enfocadas a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, como persona que trabaja en ese tipo de áreas, es importante que yo vaya actualizándome, enriqueciéndome de diferente información, en este caso relacionada a la educación integral de la sexualidad, porque desde ahí también puedo dar mi aporte con el conocimiento adquirido para que estas políticas públicas, sea cual sea, vaya enriqueciéndose y sobre todo se vaya también, verdad, colocando este componente o este enfoque que es la educación integral de la sexualidad. Me he sentido muy comprometida con este curso y no soy de teoría, soy de práctica. Y para mí, desde las primeras clases, yo empecé a despertar. Ya hice alianzas con instituciones para poder llevarlo a la práctica y poder dar un aprendizaje más a mis compañeros. En el curso, en mayor o menor porcentaje, creo que todos fuimos tocados. Primero porque venimos de un sistema de creencia, venimos de una crianza tradicional, venimos de ver esos modelos de los cuales nos hablaba el curso, que los normalizamos hasta cierto punto, pero hoy ya sabemos que son violencia, de que hemos sido vulnerados también de forma violenta y que a veces nosotros perpetuamos esa violencia. Entonces considero de que no nos quedemos ahí, sino que trascendamos, que no es tarde para cambiar, verdad, este sistema de violencia y tradición que traemos. La educación integral de la sexualidad es una ciencia que tiene una base empírica sobre la cual está fundamentada y que ha sido evaluada y que por lo tanto muestra resultados. Entonces, si tienes resultados positivos y tú tienes una situación que confrontar en el país sobre el embarazo temprano, sobre el VIH, sobre las infecciones de transmisión sexual, entonces hay que utilizarlo. El mensaje que yo le daría primero a las organizaciones que crearon este curso es que gracias que se están comenzando a hablar de estos temas y para que nosotros como profesionales lo podamos replicar. Y a mis compañeros, pues que esta lucha apenas inicia y que tenemos un gran trabajo por hacer para comenzar a cambiar la realidad de nuestro país, de los niños, de las niñas y de los adolescentes y de los padres de todos los involucrados. Pero tenemos un gran trabajo que se tiene que comenzar a hacer ya.